Si usted quiere, o me hace la suma de una vez, de cuando se le hace por todo. Este está bien chico, a veces me he hecho por otro. Bien, este está bien bonito, para mí. Este está bien bonito, para mí. Este está bien bonito. Este está bien bonito. Este está bien bonito. Este está bien bonito.